Tuve que volver a vivir con mis padres, imagínate, eso es un poco que duele, porque una persona de 42 años, profesional, que supuestamente tiene que ganar bien y vivir solo, tiene que volver a vivir con sus padres. Hace rato, estaba ayudando a mami. Yo me llamo Dave Fair, estudié terapia respiratoria en Seattle. Aquí la renta es muy alta y tu sueldo está muy bajo. Esto es un apartamento de dos cuartos y un baño. Aquí en esta casa vive mi mamá y mi papá, uno de mis hermanos y yo. Me quemé. ¿Te angustia? Sí, mucho. Sí. Pero no creas que Dave está solo, no. Un reciente estudio del sitio de finanzas personales MagnificMoney publica que Miami es una de las ciudades de Estados Unidos con más adultos entre 20 y 40 años que vive en casa de sus padres. Y una de las razones es la falta de dinero para tener una casa propia. No entiendo por qué la renta ha subido tanto que Miami, sinceramente. Como respuesta a Dave, buscamos la opinión de un desarrollador y esto fue lo que nos dijo. La población sigue creciendo y la gente todavía necesita un lugar en donde vivir. Entonces por eso como desarrolladores ahorita desarrollamos solo de renta. Porque hay que darle producto a la gente que se está mudando cada día, se mudan mil personas a Miami. Y si no les damos producto y no les damos apartamentos de renta, van a subir los precios de lo que tenemos. Allá ganaba 35 dólares a la hora. Aquí estoy casi 11 menos. Cuando me puse a buscar por apartamento aquí, en un sitio más o menos adecuado para mi profesión y que me quedaba cerca del hospital, piden el primer mes, el último mes y el depósito, que es prácticamente un mes. Son casi 9 mil dólares que uno tiene que dar al frente. Correcto. Ahí hay. Pero no debes desesperarte. Hay propuestas y con alternativas posibles. Hay que ser creativo. Por ejemplo, en el depósito, nosotros ahorita tenemos una iniciativa que estamos por implementar, que en vez de ponernos el depósito, tenemos una compañía que va a dar un seguro sobre ese depósito. Entonces tú pagando 15 dólares más al mes o 20 dólares más al mes, no tienes que poner el depósito. Y son los edificios construidos por 13 Floor Investment que tienen esta alternativa. El alto costo de la renta en Miami afecta a todas las clases sociales por igual. No solo a aquella persona que no puede pagar su renta por el poco poder adquisitivo que tiene. Quienes pueden pagar un poco más renta en edificios como este, por ejemplo. También vieron incrementado el valor de su renta. Yo en Colorado, en mi apartamento, pagaba 1,100. Y era un apartamento, un cuarto con un baño. Aquí, si quiero vivir en una zona más o menos parecida, tendría que ser como Brickell. Son 3,000 dólares. ¿Qué te sabe? Guiso de hallaca. Los amigos míos de aquí, todos ellos me dijeron que estaba loco. ¿Para qué me estaba regresando yo para Miami? Son 45. Yo no expreso mucho mis cosas, pero sí con mi mamá sí le hago entender mi situación y lo que yo siento a veces. Pero bueno, esperemos que cuando termine mi carrera aquí en la universidad pueda, no sé, mudarme otra vez de la Florida. Dave fue criado en un ámbito hispano. Eso significa que es familiero. Pero el alto costo de la renta en Miami y los mejores sueldos en estados del norte no le dejan lugar a dudas. Por seguro que sí me devuelvo, no sé si a Colorado o a otro estado. Pero sí me voy de la Florida. Para ver los siete capítulos de esta serie de investigación El precio de vivir en Miami, suscríbete a nuestro canal de YouTube Telemundo 51 Miami.